hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera en el mes de junio de 2018 entonces cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera en el mes de junio de 2018 entonces cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera en el mes de junio de 2018 a ver virgo soltera si aparece alguien pero fíjate la carta del 7 de oro invertido con las manos frías la carta del 7 de oro invertido nos habla de algo de nos habla de pérdida de improductivo o sea aparece una persona con la cual vas a tener fantasías casi obsesivas un error una fantasía de estabilidad pero en realidad es una falta de sentido común vos fíjate aparece un hombre estaba mirando y tesoro bien pueden ser dos cosas aparece un hombre de tierra tauro virgo capricornio con el cual con el cual fíjate a ver si si bueno mi mujer virgo yo creo que va a aparecer un hombre puede ser si de tauro virgo capricornio pero es como que a vos te va a deslumbrar lo económico de este hombre reina de oros invertido como que vas a fíjate reina de oro invertido la carta del anillo nos habla de unión de pareja y acá nos habla de unión por interés acá hay un hombre con el cual te vas a deslumbrar y tal vez desde el punto de vista lo económico lo económico te va a llevar muy te va a llamar mucho la atención de este hombre te va a generar fantasías fantasías de estabilidad la carta de el ancla y sin embargo esta relación va a ser como que va a ser una relación falto de sentido común inclusive va a ser una pérdida 7 de oro invertido para que me se bombaste a ver porque al principio cuando vi la tirada la reina de oro invertida nos habla de matrimonio por interés pero fíjate reina de oro y el 7 de oro sos vos mujer virgo es tierra tauro virgo o capricornio y acá nos está hablando de que vas posiblemente te unas a alguien ya sea empezar a salir formalizar una pareja o novio o lo que sea y lo vas a hacer en parte por las fantasías que te genera este dinero por eso acá el caballo de bastos invertidos nos habla de sin moral y de el mercenario sin cargar las tintas sin ser despectivo me refiero a que lo económico te va a movilizar bastante de este hombre y vas a tener fantasía de estabilidad de estabilidad económica y también desde de una relación de pareja estable pero no es una falta de sentido común 3 de espadas invertido es más vas a malgastar tu tiempo y tus expectativas en este hombre porque este hombre también el loco invertido puede ser bastante alocado bastante sol celoso y bastante sin moral y a pesar en algunos casos de que pueda llegar a tener dinero es como que actúa con interés también con vos tal vez no sea interés económico pero no hay hay un interés no amoroso en dicha unión bien vamos a ver qué más entonces cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera en el mes de junio de 2018 cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera en el mes de junio de 2018 el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera en el mes de junio de 2018 muy bien bueno casi me cayeron como mil no tres las voy a tomar entonces cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera y el interés de este hombre 2 de copa invertido es la lujura de amor para la mujer virgo bueno esta relación tiene los caminos cerrados porque es un disparate te lo está diciendo el 2 de copa invertido bien es como que a vos te permitiría o tenés la fantasía claro por eso la celebrás a esta relación porque te permitiría a vos una independencia económica fíjate la carta del barco es la independencia y también una expansión económica y también es una aventura para vos nos dice bueno pero bien y nos habla de falsos amigos de falsos amores pero este hombre no te conviene no inclusive te diría que si vos te vas con este tipo con la idea de que te beneficie económicamente podés obtener justamente el resultado contrario podés malgastar tu dinero podés malgastar tu fortaleza la carta del oso así que tené bastante cuidado con esta relación estate bastante atenta bien entonces ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera en el mes de junio de 2018 ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera en el mes de junio de 2018? sí porque las cartas estarían indicando y aplicarán algunas mujeres virgo y en otras no como que aparece un hombre que tiene dinero y bueno vos entras a fantasear con esto de una relación estable como que el dinero posibilitaría una relación estable pero lo que te están diciendo estas dos cartas es que como que la cosa va a salir mal aparece un tipo falso como que posiblemente hasta te sea infiel cinco de espada invertido pero que además no solamente este este dinero te puede llegar a beneficiar de este hombre sino todo lo contrario que vos podés llegar a perder dinero en esta relación bien entonces ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera en el mes de junio de 2018? arriba la carta del 2 de copas bien 7 de oros que nos habla de realización de objetivos si este hombre está con vos mujer virgo puramente por lo sexual bueno tristeza la adversidad oposición a lo que querés claro y la relación se arruina pérdida claro soledad afectiva bien soledad 9 de copa invertido soledad afectiva y cuidado de no cometer errores entonces mujer virgo en junio en junio puede que conozcas a una persona y puede incluso que sea de tierra como vos Tauro virgo y Capricornio en principio que te está diciendo que vas a actuar posiblemente por interés porque lo veas porque lo vas a ver a este hombre como que está bien económicamente y vas a ver que vas a tener 7 de copas invertido la fantasía el ancla de que puede llegar a ser una relación estable o como que el dinero puede llegar a ayudar a que esto sea una relación estable bien pero este hombre también actúa por interés reina de oro invertido y el interés si posiblemente tu interés sea económico lo que te está diciendo los de copa es que su interés es lo sexual la carta del 2 de copa invertido que nos habla de la lujuria ese es el objetivo de este hombre 7 de oros bien entonces hay una unión de pareja la carta del anillo pero se van a cerrar los caminos en esta relación provocándote 6 de espadas invertido algo de tristeza y bajón entonces vos buscabas en esta relación caballo de bastos invertidos sin cargar las tintas sin ser peyorativo tal vez un beneficio nos habla de sin moral del mercenario una expansión de tu vida que incluso la bonanza económica de este hombre te diera más independencia a vos para poder moverte por la vida pero sin embargo te encontrás con la adversidad y posiblemente este hombre se dé cuenta del interés tuyo con respecto a lo económico porque fíjate es una expansión la carta del barco bueno esto es el comodín carta en blanco que vos celebrás que vos celebrás es como que la posición económica de este hombre te permite una vida más relajada tres de copas que es la celebración pero bueno y eso va a aumentar tus fantasías la carta del siete de copas invertido induciéndote a un error creyendo que esto es una relación estable la carta del ancla y en verdad esta relación va para la ruina la carta de la torre invertida y se va a oponer lo que va a pasar en esta relación a lo que vos querés que suceda vos querés que esta relación sea estable bueno acá siete de basto invertido nos habla de oposición a tus objetivos esta relación siempre fue una falta de sentido común y posiblemente este hombre fíjate cinco de espada invertido nos habla de traición es un falso amor es un disparate ya te lo venía diciendo de entrada el dos de copas invertido cinco de espada invertido nos habla también de traición posiblemente también este hombre te traicione sentimentalmente y se viene la pérdida la sota de espadas invertida ahora bien acá hay algo paradójico gran parte del incentivo tuyo en esta relación fue el dinero y acá te está diciendo que posiblemente en esta relación además de que se pierda la relación siete de oro invertido existe la posibilidad siete de oro invertido el oso de que vos pierdas dinero en esta relación o sea te tenés que cuidar de no cometer ese error te está hablando el nueve de copas también nos habla de soledad afectiva es como que esta relación empieza te haces toda la película y termina ese es el pronóstico de amor para vos la mujer virgo soltera en el mes de junio de 2018 aplicará para algunas personas mujeres virgo y otras obviamente que no eso es todo por consultas personales enviando un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo y te cuento y te cuento